Un, dos, tres, un, dos, tres... Ahora me estás engañando El cariño que me diste Se me fue ya ni sé cuándo El cariño que me diste Se me fue ya ni sé cuándo Olvidar de tus padecias Tus caricias sin ruedas Ay, qué viento de tristezas Al soplar apago el fuego Ay, qué viento de tristezas Al soplar apago el fuego Ya me quiero quedar Mientras que seguir viviendo Me doy yendo Ya me doy yendo A Diosito engañadora A otro amor le irás mintiendo Tom, pa, 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 pa No me gusta estar de sobra, en qué amores va pidiendo, no es así como los locas. En qué amores va pidiendo, no es así como los locas, ya me voy, ya me estoy lento, y no me echen con la mirada, y claramente lo estoy viendo, no te importa nada. Para mí me estoy lento, de mí no te importa nada, ya no quiero que el alma hay que seguir viviendo, y sin tiempo, para hoy lleno, para hoy lleno. A Diosito engañadora, a otro amor le irás mintiendo.